¡Cruz del Sur! Acompañando, junto a la selección argentina en Alemania 2006, pero presente en este mega desfile del Golfo Azul, sobre la pasarela, la señorita Rocío Araneda. Ya comienza a cruzar la pasarela, Dayana Rindis. ¡Cruz del Sur! ¡Una ventaja competitiva! 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 ¡Cruz del Sur! ¡Cruz del Sur! ¡Una ventaja competitiva! ¡Cruz del Sur! ¡Una ventaja competitiva! ¡Una ventaja competitiva! ¡Una ventaja competitiva! ¡Cruz del Sur! ¡Cuid simple! ¡Cruz del Sur! Las modelos fueron realizadas por Perónica y Dayana del Topo Ayer. Los peinados por Ángeles Unisex. Y así comiencen el plan de un excepción. María Marta, las chicas, feta pasada, ¿por quién están siendo oficiadas? Las modelos lucen ante ojos de Óptica Antunes. Salud y desezca en sus ojos. Por supuesto, Óptica Antunes presenta las mejores marcas de ante ojos, el estilo del momento. Sobre la pasarela, la señorita Vanessa García, luciendo ante ojos de Óptica Antunes. Y así se cruzaba con Vanessa, la señorita Jimena Campisi. Óptica Antunes, en su nuevo local de Belgrano y Pelecene de San Antonio Este. Óptica Antunes, en su nuevo local de Belgrano y Pelecene de San Antonio Este. La señora presidenta Aranza Binondo. Las mejores marcas de los ojos en Óptica Antunes. Sobre esta pasarela y fuerte el aplauso nuevamente para esta, la señorita Carolina Valera. Acompañándonos por la segunda vez. Otro camp konnte. Y así se cruza también la pasarela en esta noche del desfile 2006, la señorita Laura Cabenazo. Optica Antunes, las mejores marcas de anteojos, el estilo del momento Salud y belleza en sus ojos, el peligro y peligro de San Antonio Oeste Optica Antunes, ojo, nada que ver Cerrando esta séptima pasada, sobre la pasarela, la señorita Padilla Echeletar En esta séptima pasada, cerramos con un fuerte aplauso a las chicas Que han podido lucir increíblemente los anteojos de Optica Antunes Bien fuerte ese aplauso que los escucha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!